Hey, linaje escogido, si de la justa, te dediquen, si, calle latina, en la voz de los campeones Te siento, muy cerca, dentro de mi, te siento, no miento, tu estas aquí Te siento, muy cerca, dentro de mi, te siento, no miento, tu estas aquí Es que no puedo cajar, que tu me tienes fuerte loco, y ya no puedo pararte, pensarte, ni soñarte, soy una niña de tus ojos Es que no puedo cajar, que tu me tienes fuerte loco, y ya no puedo pararte, pensarte, ni soñarte, soy una niña de tus ojos Tu me tienes bien motivao, tu amor ha sobrepasao, es que no puedo guardar lo que me ha tao, y redao, destino muy enganchao, ya no puedo evitar que destino que está muerao Bien loco, bien poquito a poco Tu amor en mi camino no me desenfoco Me hace volar hasta que se lo toco En el momento que me amaste se me prendió el foco Ea, 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 ee Motivado, motivado Ea, 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 ee Tú sabes que somos los más rancados Ea, 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 ee Motivado, motivado Ea, 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 ee Tú sabes que somos los más rancados Que no quiero caer, que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo parar De pensarte y señal Soy la niña de las que no se lo callar Que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo parar De pensarte y señal Soy la niña de mis ojos Es que yo pienso en ti Y no hay nada que te saque de mi mente Tú eres diferente, siempre estás presente Quiero amarte siempre cuando digo siempre Me refiero exactamente hasta después de la muerte Ey, si tú me haces diferente Y yo te siento en mi vida hasta presente Y yo no te miento Es que yo te siento Que bailes totalmente en mi vida para callar Que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo parar De pensarte y señal Soy la niña de mis ojos Es que no quiero caer Que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo parar De pensarte y señal Eres una energía que me guía Me produce melodía Me acompaña todo el día Yo le juego como viento A mí me gusta de tu aliento Es el amor Que no une el cuerpo y alma Sé que estarás contigo hasta la energía Sé cómo me miras y me pones engobao Cuando yo te siento ya no me quedo callao Ea, 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 ee Motivao, motivao Ea, 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 ee Pues nadie que somos lo más genial Ea, 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 ee Motivao, motivao Ea, 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 ee Pues nadie que somos lo más genial Que no puedo callar Que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo pararte De pensarte y soñarte Eres una niña de tus ojos Que no puedo callar Que tú me tienes Falco loco y loco Y ya no puedo pararte De pensarte y soñarte Eres una niña de tus ojos Ya tú sabes quiénes son SIDELAJUS Y LINAJIA ESCOGID Oye La voz de los campeones Ni paz de la justicia Calle la llena music Ningún color record Ni la jesuquida music Tu sabes que soy la llena ¡Chao!